Buenos días, me da su nombre y su cargo, por favor. José Felipe Pinedo Martel, propietario de la Farmacia Central. Señor, hay una nueva disposición que la Secretaría de Salud quiere poner en marcha a partir de abril, es la venta de antibióticos mediante receta. En su experiencia como empresario de este ramo, ¿cuál es su opinión sobre esta medida que quiere entrar en vigor? Sí, bueno, primeramente no estoy enterado todavía de esa ley o de esa norma o de esa situación, pero mi punto de vista es que es un golpe tremendo para la economía de la gente, puesto que ya hay muchos impuestos, hay muchas alzas de precios en todos los artículos, y llámese cualquier tipo de artículo, incluyendo las medicinas. Entonces, ahora, si nos van a exigir una receta a la gente para que compre un antibiótico, pues es un golpe más a la economía, porque hay gente que no tiene los recursos para acudir al médico y luego para acudir a una farmacia a que le surten sus medicamentos. Señor, de los clientes que vienen aquí a su farmacia, ¿cuántos son los que en promedio solicitan antibióticos sin receta? Bueno, el antibiótico se vende en todo el año, en todo el año se vende el antibiótico porque siempre hay problemas de infecciones, entonces los antibióticos se venden en todo el año. Este, por lo regular, por lo regular tenemos un promedio de toda la gente que viene a solicitar medicamentos, un promedio de, porque será de un 20 o 25 por ciento de la gente que viene durante el día a solicitar medicamentos, un 20 o 25 por ciento solicitando antibióticos. Una vez que entre en vigor esta medida que se quiera aplicar, ¿ustedes deberán acatarla? Ah, pues si es ley, pues la tenemos que acatar, aunque no nos parezca bien. Si es ley, pues la tenemos que acatar. ¿Qué más le hacemos? No nos vamos a exponer a que nos cierren el negocio, o que nos multen, o a que nos sancionen. Señor, le agradezco la entrevista. ¿Algo más que guste regalar? No, pues este, pues nada, nomás que me tomó por sorpresa eso de que me van a exigir recetas para surtir antibióticos. Me cayó por sorpresa, no estaba enterado de eso. Gracias. Gracias. Gracias.